Un saludo para todos, hoy te daremos algunas recomendaciones para el manejo de dolor de cabeza desde casa, evitar algunas cosas que lo desencadenan y signos de alarma que puedas presentar y debas consultar al servicio. Vamos a ver. Para minimizar tu cefalea realiza terapia a temperatura, ten a la mano compresas frías, si no las tienes usa cubos de hielo cubiertos con una toalla, pon una compresa en la nuca y la otra donde tu dolor esté localizado, el frío ayudará a calmar el dolor gracias a su capacidad antiinflamatoria, simultáneamente introduce tus pies en agua lo más caliente que toleres, el calor ayudará a que la circulación de la sangre se concentre en tus pies y no en tu cabeza, realiza este proceso entre 15 y 20 minutos, te sentirás mejor. No te automediques y no recibas medicamentos de ninguna persona. Evita los desencadenados de dolores de cabeza, duerme lo suficiente, no hagas estrenos prolongados, haz ejercicio regularmente y evita el consumo de chocolate, cafeína, tabaco y alcohol. Los dolores de cabeza ocasionales son muy frecuentes, algunos de ellos no requieren atención médica, sin embargo, recuerda que si presentas síntomas como fiebre, vómito, sensación de mareo, pitos en los oídos, visión borrosa o alteración del estado de conciencia, tienes que asistir al servicio de urgencias. Hasta luego.